Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo el mundo se esté bien, que Dios lo bendiga donde quiera que estén, en toda parte del lugar, trabajando, caminando, en sus hogares, que Dios me lo bendiga con su familia. Hoy vamos a hacer un nuevo video, hoy quiero enseñar, vamos a ver si puedo hacer tacos, tacos, ya estoy haciendo la cebolla, partice la cebolla, se calentó mucho esto. Wow, que deliciosa cebolla, ahorita vamos a agregar la carne, ¿verdad? Para que se cocine un poquito. Esto es lo que estoy haciendo el día de hoy. Digo yo, porque hoy quiero hacer tacos, ¿verdad? Un poquito de res. Esto es lo que estamos haciendo, voy a estar dando un poquito el cilantro. Ustedes están viendo, estoy haciendo el cilantro, ¿verdad? Para ponerle encima del saco. Esto es lo que yo estoy haciendo el día de hoy, espero que les guste lo que estoy haciendo. Ya nomás voy a calentar esto, porque lo vaporice, primero lo vaporice en una ollita, ahorita lo estoy guisando tranquilo también. Esto es lo que estamos haciendo el día de hoy, espero que les guste. Vamos a un manajito desilando, porque es para mí. Este bebé quiere un poquito de aceite, ahorita le vamos a agregar un poquito de aceite, porque está un poquito seco, digo yo. Vamos a ver. Wow, que delicioso se ve. Este bebé, aquí se ve la carne, ya lo desparticé. Ahora le voy a poner tortilla, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo como siempre, tortilla. Poniéndole tortilla, ¿verdad? Lo vamos a engrasar con la carne para que le den un buen sabor. Vamos a ver. Aquí vamos a agregar. Para hacer taco, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Taco al pastor, digo yo porque es esto. Bueno, ya lo enchilamos y ahora le vamos a agregar cebollita, porque así va esto. Wow. Ahora, ahorita le vamos a echar guacamole. Yo que siempre le gusta el guacamole. Entonces, vamos a echarle guacamole encima. Ya le agregamos guacamole, ¿verdad? Esto es comida rápida. Como yo siempre diciéndole, esto es comida rápida. Ahora, esto es lo que yo le agrego. Ahora filando. Lo vamos a agregar. Ahora, lo vamos a poner a arrollar, porque ya están así en eso. Ustedes ven lo que estoy haciendo. Perdón, estoy agarrando con todo esto. Ustedes ven este. Así es. Taco al pastor, me imagino. Hay que ponerle más cilantro, ¿verdad? Entonces, este es taco al pastor. Lo voy a hacer arrollado. Wow. Qué delicioso, ¿verdad? Y ahora, hacemos otra. Wow. Qué delicioso se ve esto. Si ustedes ven. Lo vamos a agregar. Yo siempre diciéndoles cebolla. Pues la voy a echar primero. No sé a cuál va. Pero vamos a agregar cilantro. Allí, encima. Cebolla, ¿verdad? Eso es lo que estamos agregando. Cebolla. Esta es comida rápida, ¿verdad? Eso es para todos ustedes. Espero que también ellos puedan hacerlo en su casita. Ese es rápido. Es cuestión. Mmm. Qué delicioso. Ustedes ven esto así. Wow. Qué rico se ve, ¿verdad? Este es taco al pastor. Taco al pastor. Oaxaqueño. Porque eso es lo que hacemos siempre. Taco. Mmm. Vamos a probar. Qué delicioso va a estar este taco guisado. Muy vapor. Esto lo vaporice a la pura carne. Lo vaporice en una olla. Y lo dejé vaporizando, hirviendo con fuego lento. Ahorita lo saqué y lo descuarticé con cuchillo, perdón, con cuchillo. Y de ahí lo estuve pisando aquí en el sartén. Ya hice tortilla caliente, pero lo volví a vaporizar con un poquito de la misma carne allí. Y ahora hay que comerlo. Esto es fácil. Este frío un poco de cebolla blanca. Así se come rico. Dice guacamole. Ustedes ven que le eché guacamole y cilantro. Pedacito de cilantro. Y eso es lo que vamos a comer ahora mismo. A ver qué tal. Buen provechito a todos si están comiendo, almorzando, comiendo la comida. Buen provechito. Miren. Ustedes ven qué delicioso se ven. Ah. Mmm. 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 Qué rico. Qué rico está jalando tu taco. Mmm. Mmm. Qué delicioso sale con la cebolla. Mmm. Mmm. Qué delicioso, delicioso. A ver. Mmm. Si todavía supiera cómo sabe este taco. Mira. Mmm. Qué delicioso. Qué ricura, le digo yo. Mmm. Mmm. Qué chulada de tacos. Taco al pastor. Mmm. Bien delicioso. Con una tortillita caliente. Va a llenar un poquito el aceite con la carne. Mmm. Qué delicioso. Delicioso para todos ustedes. Digo yo, porque yo estoy comiendo. Mmm. 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 Qué rico. Mmm. Lo recomiendo mucho para todos ustedes. Me disculpen porque estoy comiendo. Lo pueden hacer en su casita. Vaporizándole una ollita. No ponerle mucha o poquita. Poquitita. Para que vaporice. Vaya vaporizando. Se vaya hirviendo solo. Poniendo un poquito de sal. Y. Sacarlo. Y descuartizarlo. Y volverlo a guisar un poquito en el aceite. Y volverlo. Poner la tortilla. Lo que ya hicimos. Yo siempre he hecho en casa. Vuelvo otra vez ponerlo allí. En. 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 Estaba guisando la carne. Ustedes vieron. Está vaporizando la carne con el aceite. Entonces. Ahí lo metí la tortilla. Vaporizando. Tortilla. Vaporizado. En el. Es como tortilla pastor. Para comerlo. Entonces. Eso es lo que yo mostré el día de hoy. Para todos ustedes. Espero que les guste. Está delicioso. Delicioso. La verdad. Ustedes lo pueden hacer en casita. Con todos sus familiares. Para que coman. Y sean una familia feliz. Reunido en su hogar. Verdad. Eso es lo que yo muestro. Que quiero que ustedes. Hagan lo mismo en su casita. Para que. Diga a su familia. A su esposo. Su. Familia. O mamá. Que delicioso. Estamos comiendo. Hace mi hija. Verdad. Yo digo. No. Porque yo pienso así. Si tuviera mi madre. Que padre. Descanse. Que viera esto. Lo que yo hago. Mmm. Que delicioso. Se ve. Mmm. Al quedo. A su máximo. A su máximo. Hirviendo. Mmm. 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 Perdón. Mmm. Que delicioso. Mi disculpa. Porque estoy haciéndole agua. En su boquita. Estoy comiendo taco. Al pastor. Mmm. Que delicioso. Que delicioso. O sea. Ven. Wow. Este es taco. Al pastor. Miren. Como está. Wow. Mmm. 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 A su máximo. Quedo. Bien. Bien. Delicioso. Con la salsa de guacamole. Y. Cebolla. Seguizado. Un poquito. Cremoso. Con el aguacate. Creo que lleva. Como lleva aguacate. Come. Como cremoso. Y como que. Como está caliente. Sale rico. Así. Verdad. Mmm. 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 A su máximo quedo. Bien delicioso. Lo pueden hacer en su casita. Ustedes mismos pueden comprar un poquito de carne. Mmm. 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 Bien delicioso. 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 Ojalá que lo puedan hacer en su casita. Eso fue todo. Los quiero. Los amo. Con todo mi corazón. A ver si les gusta este video que les mostré. Eso fue todo. Los quiero. Los amo. Y un abrazo muy fuerte. No olvides darme like. Y suscribirse a mi canal. Eso fue todo. Los quiero. Los amo. Y un beso especial a todos. Adiós. Y un beso especial a todos. 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 Gracias.